Este es el Cerro de la Cruz, estoy tomando los estudios de Cerro Monja, si giro la celular hacia la izquierda, estoy mirando hacia el plan de Valparaíso, llevo ascendiendo en el cerro, por el mismo Cerro de la Cruz se ve toda la línea de fuego que cruza, la parte negra es una parte que ya ha sido consumida por el fuego en la tarde y después sigue hacia arriba y de hecho se pierde el cerro que tiene acá al frente que es por donde bajó el fuego en la tarde y de hecho no se ve muy bien acá pero hay otro foco de incendio.